Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más a Señorita Books, mi nombre es Sandra y hoy lo que os traigo es el grab-up del mes de febrero. He leído un total de 5 libros y la verdad que han sido muy buenas lecturas, alguna menos que otra, pero la verdad que estoy contenta con lo que he leído. Y nada, os traigo un resumen de los libros y de lo que me ha parecido, así que nada, espero que os queréis saberlo y que os guste. Antes de empezar os enseño dos libros que leí en el mes de febrero y que ya os los enseñé en el top 5 de libros autoconclusivos y son estos de aquí, Mentiras peligrosas de Becca Fitzpatrick y Cada vez que llueve de Lisa de John. Son dos libros que me gustaron mucho y es que tenía que recomendaroslos y nada, tenéis la reseña allí así que no os voy a hablar mucho de ellos. Les puse 5 de 5 estrellas así que son libros que me encantaron y que recomiendo así que no hay mucho más que decir. Pero si no habéis visto esos vídeos y queréis saber más de la historia de cada uno, pues os dejo el vídeo por ahí. Y también tenéis las reseñas en el blog así que os dejaré las reseñas en la cajita de información también, ¿vale? Así que nada, seguimos. También en febrero leí Dara y Nick de Lauren Oliver, era la primera vez que leí algo de la autora y había leído reseñas tanto buenas como malas así que no sabía qué encontrarme. Pero la verdad que, bueno, ni fu ni fa, vaya, que es un libro que tampoco ha sido lo que yo me esperaba, que me gustó por su final, resumiendo un poquitín. Pero bueno, se hizo entretenido, a ver, y lo recomiendo, pero no lo recomiendo, es decir, que es que no me aporta mucho, la verdad. El libro nos cuenta la historia de Dara y Nick, que son hermanas, y pues una noche tienen un accidente y una de ellas sale mal parada. Y a raíz de esto, pues resulta que Dara no habla Nick, es decir, que están enfadadas. Entonces el libro nos va a ir alternando los capítulos de entre las dos protagonistas y vamos a saber qué ocurre entre estas dos protagonistas. Porque están enfadadas, también va a alternar lo que es el libro Cosas del pasado y Cosas del presente, así que es un libro muy muy raro. También en esta historia nos va a incluir la desaparición de una niña, que tras el accidente de nuestras protagonistas, desaparece. Bueno, una noche va a desaparecer Dara, va a tener, parece ser algo en relación con esta desaparición. Y ahí va la trama, que esto no es nada del otro mundo, que viene en la sinopsis, ¿vale? Y nada, la verdad que es un libro con el que no conecté con los protagonistas. La verdad que la que mejor me caía era Nick y Dara, no la aguantaba, no sé, no me gustaba ese personaje. Pero fue un libro que me sorprendió por el final y le puse 3,5 de 5 estrellas por ese final que tuvo, porque me sorprendió bastante, me dejó con la boca abierta. Que bueno, es un libro entretenido que se lee muy fácil, muy rápido de leer, así que bueno, es una historia más, que si os llama la atención y queréis leerla, pues yo os animo a leerlo. Pero que sepáis que vayáis con calma, porque hasta más de la mitad del libro no se pone interesante la cosa. Así que bueno, en fin, no ha sido un libro que yo recomendase mucho, pero bueno, no estuvo mal, vaya. También leí Más razones para odiarte de Blade Holden, de la editorial Montana, que fue un libro que estaba deseando, porque bueno, como ya os comenté, cuando terminé de leer, te odiaré hasta que te quieras que es su primera parte. Pues tenía muchísimas ganas de continuar con esta biología, que ahora ya no es biología, ahora va a ser, no sé si es biología o saga que va a ser, pero la autora está escribiendo un tercer libro. Bueno, ya os comenté en el vídeo de Los Odiados, que os lo dejaré por la i, que para mí este libro realmente sobraba, básicamente. El final del primer libro, no sé, no me cuadró porque no les pegaba nada lo que es ese final a nuestros protagonistas. La verdad que Tessa y Cole son un amor, me encantan y no sé, es que esta segunda parte no ha sido lo que yo me esperaba, porque he visto cosas que no me han gustado. Había situaciones que no pegaban para nada a los personajes, parece que la autora quería llevar a Cole tras los pasos de Jardín, de After, y no, no lo veía, no me cuadraba, la verdad que eso no me gustó. Pero bueno, es un libro entretenido, que no deja de ser fácil de leer y que pasas un buen rato, y que pues eso, puedes disfrutar de los dos protagonistas que tanto me gustan. Por lo cual, yo sí que leería la tercera parte, obviamente, porque yo la voy a leer, si sale. Pero pues eso, a mí me sobró este libro, yo sigo pensando que con un libro habría sido suficiente, pero bueno, en fin, esa es mi opinión. Y nada, yo le puse un 3,5 de 5, y bueno, como no os he contado de qué va el libro en sí, es que no quiero deciros nada, porque claro, si no os haría spoiler de este, ¿no? Si no habéis leído el primero. Así que os dejaré el wrap-up, donde hablo de Teodiaria hasta que te quiera, para que podáis saber de qué tratan estos libros, y todavía no sabéis de qué tratan. Y por último, os enseño tu nombre después de la lluvia de Vitoria Álvarez. Es un libro que desde bastante tiempo tenía muchas ganas de leer, estuve en mi lista de deseos mucho tiempo. Pero bueno, en Navidades, pues me lo regaló mi hermano, porque bueno, es un libro que la verdad que sí que es un poco caro, con 19,90, y pues la verdad que yo pagar 20 euros, pues me cuesta mucho. Entonces, pues yo le tenía muchas ganas y pues aproveché las Navidades para que me lo regalaran, así que en fin, pues lo conseguí. Y es que no dejan de ser 500 páginas, más de 500 páginas, y pues es un libro que a veces se me hizo lento, y cuesta empezar lo que es el libro, ¿no? Cuesta empezar la historia y que te enganche. Pero es un libro muy diferente a lo que leo y me gustó mucho. Las críticas decían que este libro era una maravilla, y bueno, lo que es la trilogía en sí. Y la pluma de Vitoria Álvarez también es muy buena. La verdad que a mí me ha gustado mucho, y es que la trama y todo eso es muy especial. Resumiendo un poco, Un hambre después de la lluvia nos cuenta la historia de tres personajes, Alexander Kills, Lionel Lennox y Oliver Saunders. Son tres personajes que son muy amigos y llevan un periódico que trata cosas paranormales, ¿vale? Y el periódico se llama Dreaming Spice. El periódico, la verdad, que está decayendo un poco y necesitan algo que capte a más personas y que, pues, yo qué sé, que se haga más famoso. Entonces, un día resulta que uno de nuestros protagonistas recibe una carta desde Irlanda, en el cual cuenta que hay un avansi que está atemorizando a todos los que viven en este pueblo, y pues necesitan ayuda. No os cuento mucho porque la verdad es algo mucho más, ¿vale?, de lo que os estoy contando, pero bueno, no os quiero quitar la gracia del libro. Entonces, pues, nuestros protagonistas se irán a Irlanda a descubrir qué está pasando. Allí conocerán a mucha gente nueva, cada quien es muy peluculear o cada quien, pues, tiene su historia. Entonces, el libro nos va a ir descubriendo muchas cosas y la trama que lleva me encantó, es muy original. La historia es muy diferente, como os digo, de lo que suelo leer normalmente, pero es un libro que me atrapó y, aunque sean 600 páginas, casi casi, no deja de ser un libro muy fácil de leer y que engancha. Aunque sí que es verdad que al principio te cuesta coger la historia, igual pasan 100 páginas y no te engancha y dices, ¡ay, lo voy a dejar! Pero realmente luego empieza a ponerse muy, muy interesante y es no parar de leer. Así que os lo recomiendo mucho, 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 porque os va a sorprender. Tenéis ya toda la trilogía completa publicada, así que podéis leerla de un tirón si queréis. No tenéis que esperar a que vayan publicando las demás partes. Y yo estoy deseando continuar con su segunda parte, a ver si puedo leerlo prontito. Si no es en papel, pues, que sea en digital. Así que nada, que os lo recomiendo mucho. Yo le puse un 4 de 5 estrellas y, pues, eso. Que espero que os guste si lo leís. Y nada, pues hasta aquí el Grab Up. Espero que os haya gustado el vídeo. Mi favorito, sin duda, es Cada vez que llueve, de Lisa de Jong. Ya sabéis que es un libro muy especial, como os conté, y, pues, se ha quedado a mi corazoncito. Yo lo recomiendo mucho y espero que os animéis a leerlo. Como siempre, os dejo todas mis redes sociales en la cajita de información. Deciros que al final los vídeos van a ser los domingos, porque así tengo mucho más tiempo también para el blog. Porque si subía vídeos los domingos y los miércoles, el blog al final quedaba abandonado. Y, pues, la verdad que es mucho esfuerzo tener que subir dos vídeos a la semana. Que a mí me encanta, que me encanta dedicar tiempo a esto. Pero también quiero dedicarle tiempo al blog, que es algo que también me gusta mucho. Y, pues, todas las reseñas que hayáis publicado de estos libros, os las dejaré también en la cajita de información. Y no dudéis, si tenéis un blog o cualquier cosa, que os paséis por el blog, que me comentéis, que me digáis, que me pase por vuestros blogs, que a mí me encanta. Y, nada, que os lo dejo todo ahí abajo. Vale, vaya. Y no os vayáis sin antes responderme a una pregunta. Y la pregunta de este vídeo es que me digáis vuestro libro favorito en el mes de febrero. Porque ya que os he comentado que mi libro favorito es cada vez que yo veréis a ello, pues quiero que me contestéis vosotros con vuestro libro favorito del mes. Y, nada, que muchísimos besos, que muchas gracias por verme y nos vemos el próximo domingo. ¡Adiós!